Muy buenas tardes a los oyentes de la luciérnaga en Colombia. En el exterior, en las selvas y montañas del país, saludamos a los desempleados, a los enfermos, a los pensionados, a los taxistas, a todos aquellos que nos van a acompañar en los siguientes minutos. Como es Viernes Tropical, la orquesta del argentino Eduardo Armani nunca vino a Colombia. Era violinista y hombre de tango. Sin embargo, incursionó con temas colombianos como este, El Coquero. Y lo más curioso es que los cantantes fueron Jorge Monsalve, llamado Marfil, o apodado Marfil, y Johnny Álvarez. Aquí, con la orquesta de Armani, El Coquero. ¿Qué pasó registrador en definitiva con las firmas? ¿Otra vez con ese empecé con las firmas? Sí señor, porque no se ha definido. Mire, les voy a hablar muy, muy clarito, pero muy clarito. El alcalde Petro impugnará nuevamente la de las 212 mil firmas para revocarlo. ¿Entonces? Estoy hablando claro, ¿sí me entienden? Sí señor, lo entendimos, de cierto. Guillermo, el teléfono. O sea, que es más de lo mismo, ¿no? Guillermo Ruiz. Y ahí seguimos gastando dinero en esta disputa pancantona. Sí. Sí, pero díganme, ¿qué hago en fin? Yo no sé. ¿Convoco o no a elecciones para alcalde? ¿Suelvo las firmas o no? ¿Ustedes qué me recomiendan? No, tiene que atender la impugnación que hace el alcalde. Primero una reposición y después puede hacer una apelación sobre el tema de las firmas. Entonces sí se demora más de un mes. Dos meses para resolver. Sí. Oiga, qué belgajo pasa. A ver, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? No, quédese tranquilo, ahí no va a tener mucho. Ah, bueno, el domingo tiene elecciones de gobernador en Caldas, ¿no? Ah, sí, ahí se tiene elecciones de gobernador en Caldas, sí. No se ve por qué, tranquilo. Aquí me acaban. Por tierra, no. Ya, gracias. ¿Este, Claudita? Ay, Claudita, yo como quería escucharla. No, gracias. Tome, ahí le mando su besito andeneado. No, mire, señora. Y Alexita también. Alexita está ahí. Gracias, registrador. Alexita. Voy a ver si puedo escribir una materia con usted. Me parece que usted es un buen profesor. Ay, qué lindo. Unos cien pesos andeneado. Bueno, a ver. Me acaban de mandar una fotógrafa. Yo creo que usted no suspendió a Risa Loca, sino que lo autorizó a la liposucción. No, tampoco. Ay, no. Eso dice un señor. O sea, que lo vieron haciendo. Otro me dice que el otro de Medellín también. Sí, Andrés Sánchez tampoco estará hoy ni la próxima semana. Estamos haciendo Pascual como Juan Carlos Osorio. La rotación. Rotación del plantel. A ver, señor, el humor está a cargo suyo. A ver qué es lo que hace ahí. Por fin, por fin, llegó Doge de hondo acá, con los chistes y las danzas que se suelen. Por fin, por fin, por fin, por fin. Se ahorca, hombre. Acá. Tiene cuatro gifos en la cabeza. Casi no sirve ninguno, señorita Alessandra. Buenas tardes, Marcelina. Venga, Olga, por este. Ese mensaje es de Camacho. Ninguno sirve. Doctor Peláez, un cordial saludo para su merced. Mejor director que ha tenido aquí en la radio colombiana. Me da la disquera por muchos años. Igualmente para la mamá del programa. Sobre todo un fin de semana que se ve mucho más bonita. La señorita Alessandra, pues está muy hermosa. Hay unos labios muy lindos. Bueno, mire, señor. Alcanzan a ver aquí por el lado del monitor. No lo deja ver, pero bueno. Sí, por el lado del monitor se alcanzan a ver. Para Natalia. Natalia, buenas tardes. El gallito. Qué ojo el suyo. Yo también se lo alcancé a ver. Un apunte tiene. Para la señorita Claudia, doctor Peláez, un cordial saludo. No la voy a saludar a una del programa. Hoy está más linda. Los viernes sí que se le ve más cuca, ¿verdad? Muy linda, muy hermosa. Hoy está, mejor dicho, propensa. Igualmente para los queridos. ¿Propensa? ¿Propensa qué? A invitarla a un café. Porque ella licor no toma. Entran risas. Igualmente para Renjiu, para Lulu. Para Asa, Viviana, si no viene Asa, no hay programa. Para el grupo Revolcón, mejor que para la radio colombiana. Para ese gran maestro, ese portento de la escritura vallecaucana. ¡Qué gran talento! Maestro Andrés Caicedo. Y para el maestro Gardiazal. Buenas tardes, maestro. ¿Me va a acompañar esta noche al castillo? Sí, claro, maestro. Allá estaremos. ¿Qué hay? Ve a ser. En la discoteca. Siga, hombre. Desde que no me ponga a ir a darle a empujar el mercado allí en la herradura. Todo bien. Igualmente, un cordial saludo para ese gran escritor antioqueño. Que cada día nos deleita con esas columnas y con esa voz. Maestro Abad, un cordial saludo. Y para Pascual. Ahora sí. Y para Machao. ¿Qué, Pedrito? Le tomé fotos a los animales y todos me salieron de espaldas, hombre, Pedro. Y para todos los queridos oyentes, suave al radio que está con la cinturina y la luciérgana. Don Pedro está muy pantallero. ¿Por qué? Hace poquito en Jet Set y ahora sale en la revista Dinero como uno de los negocios colombianos promisorios. Por eso fue que sacotó la revista, claro. Sí, la banca de inversión internacional está pendiente de cómo crece en la revista Sopita y Parrilla. Muchas gracias. Está para ayudar. Está para ayudar viejo de género. Señor. A ver. Hubiera pagado ese artículo, no había salido así de bueno. Señor, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, ahora sí, cortos, pero sabrosos. No sé si saludé al maestro García Zaval. Sí, sí, sí. Mañana nos vemos por allá, maestro. Se lo encuentra uno hasta en Las Sopitas. ¿A quién, a García Zaval? A usted. Ah, sí. Pero ya lo saludé. Y al Muelón Sánchez. Igualmente a Rizaló, cada oquiera se encuentre el doctor Peláez, lamentando su retiro del programa. Ahora sí, cortos, pero sabrosos. A ver. El chiste número dos. Número dos. Uno. Uno no más. Uno no más. Chiste número uno. Chiste número uno. ¿Qué es la cola? Venían hablando dos amigas. Venían desde el Ijaca. Señor. Venían desde el Ijaca. Muah, 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 muah. Somos las mejores amigas. Muah, muah, muah. Y esos se dan picos sin la caja de dientes. Muah, muah, muah. Hola, Clau, hola, Alexa. Somos las mejores amigas. Muah, muah, muah. Claro que en el barrio me dicen Glais y en la emisora me dicen Claudia. Muah, 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 muah. De pronto ya iban llegando a Bogotá y le dejo una a la otra. Ay, Alexandra. Dijo, ¿qué pasó, Claudio? Dijo, muah, 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 muah. Ocho horas en esta flota creo que ya se me durmió la cola. Dijo, sí, por ahí se la escuché roncando. Muah, muah, muah. Excelente. Se acaba la semana y se complica el paro. Mire, don José Obdulio, ¿cómo le parece que hoy debía empezar la venta de acciones de Isageno? Hoy, día 23, y no funcionó el asunto. Pote, te invito a celebrar los tumbados de la semana. ¿Los tumbados? No, no, que muchos saludos le manda una hermana. Ay, ya. Mi querido Doc, reinita, y a ese hermoso bebé llamado Aladín Morales, un cordial saludo. Sí. Hoy debía iniciar la preciosa venta de las acciones de Isageno. Debía, pero no empezó. Debía, sí, pero se aplazó mi Doc para la próxima semana, porque el excelentísimo señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, le pido la vaina, viajó a Chile. Ah, por eso los... Ah, ya, ya, ya. Y creo que se iría con el Minagricultura. Nos dejaron plantados. Bueno, sí. Y entonces, ¿cuándo ponen en...? Mi querido doctor Peláez, doctor de la radio, la otra semana será el negociado. ¿Cómo? Perdón, el negociazo. Eso es lo que dicen, ¿no? Y cómo así mi querida Claudita Morales, de los Morales de Néstor, que los honorables españoles que se quedaron con la vía de la prosperidad en el departamento del Magdalena, están embargados. No, usted no se imagina. Y les dimos el negocio. No, pero es que estaba cantado, doctor Peláez, y el gobernador se empeñó y se empeñó y se empeñó a pesar de los llamados de la Procuraduría, de la Ministra de Transporte. Y lo que pasó fue que le entregaron eso a un consorcio que es Rivera del Este, que tiene una de las afiliadas que creo que se llama... Bueno. Asignia. Pues resulta que le embargaron todo aquí en Colombia por deudas. Bueno, pero Pascual, ese contrato si hay que echarlo para abajo, pues se acabó. Sí, ese contrato está grave. Si no, no es grave. Con las pertencias de todo el mundo y ahora con lo que ha salido de quién se lo ganó. Hola, pero eso es gobernador. No, y en España, doctor Peláez, también tienen problemas de plata y problemas judiciales. No, mejor dicho. No, nosotros y somos... Ese es el gobernador de... Sí, el mello Cotes. El mello, mello, por qué no te pones a cantar más bien en vez de embarrarrar un... No, nada, no quiso, Alexa, es que... Sí, sí, sí. Hermano, siga cantando. Claro, ese es el cantante el que va a los concursos. Pida una caja y se sienta allá y mira la embarrada que cometió. Y una cosa, somos capaces de ser demandados por los otros si les quitan el contrato. Ah. Sí. Claro, seguro. Ya lo entregaron. Ah, entonces ya lo entregaron. Entonces, si usted lo anula, lo demanda. Ah, claro, usted no puede anular. No, se fue allá a don José Obdulio porque, mire... Ah, no, es que quería preguntarle si él tiene casa en la calera. Mira, hace unos 10 minutos tumbaron un poste en los de la guerrilla que tienen allá. Esa cosa locura que tienen allá. Y dejaron sin luz buena parte de la calera. No, pero mira... Está cerrada por cuenta del poste. Este vive en Tulay. Espere. Señor. Nos informaron que el árbol lo habían tumbado en el tramo de la calera hace más de media hora. En el cuarto de hora de Caracol lo informaron. O sea, a las cuatro. No, este es un poste de la luz. Se cayó solo. Ah. Ah, no, es que para empeorar árbol y poste no, terrible. Sí, aquí... Tendrían que dar la vuelta por Sopó. Sopó, sí, señor. Ir hasta Briseño, subir por Sopó y bajar de para abajo. ¿Usted también conoce? Por ahí he ido a comer postres, doctor Peláez. ¿A comer postres? A ver. Y ahora hay que ir a comer postres. Qué excelente. Señor. Qué tirazo. Trece. Es que el doctor Peláez se queja de mi saludo y hoy en el programa el pulso del fútbol lo aventaron porque él se demora saludando. Iván, buenas tardes. ¿Sabe cuánto me demoro? Treinta segundos, señor. Según Iván Mejía, son tres minutos. Pero ¿por qué me molesta, Iván, que usted salude a pensionados, a taxistas? Es con treinta segundos, señor. A mí no me gusta que Hernán salude. ¿Probar cinco por ser tan cansón? Sí. Para saludar a dos personas que están en el bodytech oyéndonos a pesar de que están haciendo ejercicio y demás. Eso me encanta. ¿Quiénes son? Me encanta porque la fidelidad se mantiene a pesar de todo. Ana Lucía, Ana Lucía Obregón y Catalina Guerra. Y ya están sacando... Un saludo y un beso para ellos. Y las gracias por oírnos. ¿Ya tienen pulmón como su merced? Ya, agoté el tiempo para que no cuente el chiste. A los desempleados, un cordial saludo a las montañas de Colombia. Así, entonces Iván le dice, ay, Hernán, tú te demoras tres minutos, veintidós segundos saludando. Quiero saludar a nuestros siguientes en Detroit, doctor Peláez. ¿En dónde? En Detroit. Ah, ya. Sí, es que ahorita que alguien nombró Detroit, entonces... Bueno, dije Detroit. Dije Detroit. Detroit, eso. En Detroit. En Detroit. Un cordial saludo. ¿Y qué le mandan? Parece niña chiquita, ¿no? Revira por... A ver, hombre, echa el cuento. Revira. Pero si este me viene echando vaina, yo te voy a ir a defenderme. A ver, hombre. Saludos a Detroit. Bueno, sí. Y a los que están en el baltac. Y a Aladín, que no lo habíamos saludado, hoy vino con un saco muy bonito. Parece la rana de la abuelita. Cordial saludo para Aladín. Cortos, pero sabroso. Realmente se contiene. En la ocasión. Hoy entonces en el... Bueno, cordial saludo. Ahora sí, cortos, pero sabrosos. Chiste número dos. Chiste número dos. Le dice la mamá al niño. Osquitar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy en tu primer día de colegio? Bien, bien. ¿Y qué tal la profesora? Bien, parece que es arquera de fútbol. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que la profesora aguanta su tapunazo. Se acabó la semana y se complica el paro. Tenemos indicadores de... Picadísimas tardes. ¿Cómo les parece que vengo con indicadores de palomas? ¿De qué? De palomas. En Buenos Aires capturaron a una banda que enviaba marihuana pascual en palomas mensajeras. No tensajero, era de verdad. Ah, bien. Sí, las aves eran soltadas y distribuían la droga por la localidad. Ajá. ¿Cómo a quién dice, Hernán, esa marihuana les llegaba a los clientes volando? Pero hay una cosa, Pascual. Una paloma que puede cargar de marihuana. Me dio varillo. Bueno, pero y... ¿Y con eso quedan felices? ¿Y capturan a la paloma y qué? ¿De la bomba? Por teledas. Esas preguntas suyas. Pero sí, pero le echan mano a la paloma. Vea que esta paloma lleva marihuana. Ustedes, la semana... No, ayer estaban hablando de Calimán. Sí, señora. Pues la voz que usted de pronto se refería, Hernán, era de Solín. Solín. Que la hacía Carmen Erika Krumsig Palacios, más conocida como Erika Krum. Erika Krum. Que se nos fue. Falleció. Falleció, sí, señora. Pero que muchos tienen, las generaciones de los que tienen ya unos 60, 50 años. Ya, gracias, señora. Años. Va. Interpela del grupo guerrillero o de sus voceros en La Habana y no entiende entonces uno era por qué van a regresar los negociadores del gobierno si las FARC habían dicho que el lunes se reanudaban los diálogos. A ver, Pascual, a ver. Su merced se paró en el break, ¿cierto? Se paró en el break. Se comió una empanada y se acabó de volver a sentar. Póngale cuidado, Pascual. El gobierno no puede dejarse manipular por los de las FARC que dicen, no, pausa y volvemos el lunes. Pero si el presidente Santos había dicho que le parecía normal que las FARC se tomaran un momento para reflexionar sobre el tema. Sí, le parecía. Le parecía. Había dicho. Pero los de las FARC. Ya cambió el criterio. Ya cambió. En tres horas. Yo de las FARC debió consultar al presidente. Oígame, ¿qué tal si nos damos una pausa? Bueno, los tipos salieron, porque eso sí, vitrinas sí tienen en todos los noticieros. Salió Catatumbo y... Ay, pero por favor. Ese está el precio de la vitrina. En todo caso, Pascual, por favor. Ahora, ellos dicen, a nosotros no nos consultaron la presentación en público del referendo, entonces nosotros tampoco le consultamos. No, pero Pascual, eso está bien. La propuesta de hacer una pausa. Eso lo hacemos aquí en los programas, señora, para pasar mensajes. ¿Cómo les parece... Pausa en el pulso, diría. No, no, espere. ¿Cómo les parece que a la joya de Roy Barreras ya lo citaron para que se defienda porque le van a quitar la investidura? El enredo con los cristianos lo lleva al borde de la eliminación, como cualquier equipo malo. ¿Don Roy? Viviana, ya, ya, que no paren más. Mi queridísimo, doctor. Que no paren más, ¿quiénes? No, no, aquí estoy solucionando el paro de camioneros. Ah, sí, ya tiene la fecha de la citación. Eh, sí, me cuentan, mi querido doctor Hernán, que este 3 de septiembre iré al Consejo de Estado. ¿Y qué pasa? Pues se dice que iré a contar por qué, para recibir votos, hice pacto con unos cristianos a cambio de no legislar a favor de proyectos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sexo, sí. Que se quisieran casar Pascual y Rizaloc. Exacto. Y que habría incurrido en tráfico de influencia. ¿Usted no cree? No, eso es lo que se dice. No, 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 eso no es así. Pues yo iría a eso, pero la verdad es que los magistrados quieren es que les comparta mi sabiduría sobre el yajé. Póngale cuidado lo que le va a pasar. Hay que saber tomar el yajé, porque si no uno corre serios peligros de quedar con el cerebro como García Sábalo Pascual. García Sábalo Pascual, ¿cómo es lo del homenaje que nos harán en el valle por los ochenta años de veneración al divino? No, a usted no, es a mí. No, pero este resultó más atravesado que Camila. Camila es malducada, no deja hablar. Ah, pero el homenaje no es para mí. No, 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 es para mí. Esta noche, porque es la fiesta del divino exeomo. Al hombre le van a caminar. Me van a quemar un castillo. Y me van a celebrar una misa que para que no me muera tan ligero y si me muera no me duela. Yo creo, mire, ¿sabe qué? No, le va a doler, va a estar feliz. Mire, señor. Pero no, yo, como yo lo que hice fue ayudar también a los cristianos. Pascual, es que él se comprometió con la comunidad de los cristianos. Un compromiso que podría causarle pérdida de investidura porque comprometió su voto con anterioridad, supuestamente. Y fuera de esto, después tiene la acusación en la supersalud. O sea, tiene varias por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Le están buscando el pierde, acuérdese de mí. Sí, porque es que así han caído los próceres de la patria, así hemos caído los grandes hombres. Ah, ¿sí? Si hablaron de Jesucristo, ¿cómo no van a hablar de mí? No. Yo soy un pobre humano. Un pobre. Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Ay, no, es un pobre. Oiga. O lindo paro de campesinos, o lindo paro de camioneros, no se arregla la situación y en cambio vamos por la reelección. No voy a escribir ese hermoso poema. Bueno, muy bonito. Ah, tengo... Vea, espérame que tengo noticia. Espérame que tengo noticia. Señor. Tengo noticia. A partir de las nueve de la noche hay toque de queda... Sí. Toque de queda y hay ley seca en Ubaté. Lo acaban de determinar. La capital lechera, ¿no? Bueno. En todo caso. Mire, esta noche en... O en hora veinte programas que alguna vez con acierto dirigí. Estarán, póngale cuidado. No, rechimbo. O Juan Pablo Estrada, el dueño de Paños Estrada. No, hombre. Estarán esta señora Saúl Hernández, la que escribe en el tiempo. No, hombre. Saúl es un escritor. Saúl... Sí. Salud es otra. Salud. Hoy viene la que no deja hablar. Ah, Salud Hernández. Ah. Sí, rechimbo. Salud Hernández Mora. Sí. Vendrá reyendo Ricardo Galán. Ese es como risa loca. Y el panelista destacado, doctor Peláez. ¿Quién? Usted. Llame a partir de las siete y treinta de la noche al teléfono. Tres veintiséis. Siete seis cero cero. Pregunta por querubín. Diga, yo quiero participar, pero por favor llame. No nos haga ese mal. Participe y vuélvase un miembro. Usted solamente es oyente. Usted puede ser un miembro. Vea, señor. El equipo de analistas de hora veinte. Dirigen y conducen a Alessandra Montoya, Steven Arce. ¿A qué número? Tres veintiséis. Siete. No. No, pero usted no vaya a llamar. No estamos tan mal de panelistas. Mire, rechimbo. Se llama Gardiazábal. Bloqueelo. Lulú. Bloqueelo, por favor. Ah, está de acuerdo con los bloqueos. Muy bien. Entre Gardiazábal y Salud Hernández no dejan hablar a nadie. No. No, ya. Ahora esto se volvió, pues. Jurito, no me cuelguen. Llamen a los oyentes y participen. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Ya los tienen advertidos, ya saben cómo es. Terminar todos los equipos deben devolver. Si se termina el contrato, queda el equipo. Claro que los mismos siempre van a ser. Deben estar aburridos con la decisión. Aunque han sido los más vivos con esta, si no. Porque esta vez el gobierno les dice a ellos. Mío. 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 Es tuyo pero mío. van a opinar quién canta. Muy buena versión. Vamos a ver si los oyentes cantan. Es más Paulina Rubio, le doy una pista. ¿Así cantaban? Sí. La canción es más de Paulina. Paulina Rubio. Bueno, no sé. Vamos a ver. 531. Muy bien, señor. Bueno, siguen los oyentes. ¿Qué dicen en las opiniones de quién cantó? ¿Alexandra? Es un voto para ella. ¿Quién más dicen? Voy a sacar. Claudia también dicen. Voy a sacar a los oyentes. ¿Y qué, Pascual? ¿Pascual? No, qué, Pascual. Gracias. No, quiero darle la... Yo también hubiera pensado que era Pascual. Quiero darle la bienvenida a esta nueva estrella. La felicito, Claudia. Muy bien hecho su trabajo. ¡Claude! Muy bien, cantó. Muy bien, muy bien. Fíjense, ¿hasta dónde ha llegado? Pero para abajo, pues. Perdón, lo bajo que he caído. Y Pascual. Sí. Ha llegado, pero para abajo. No, perdón, pero me parece que le hice. Vea usted. Vea usted cada quien va descubriendo para qué sirve. No, y le tengo más cosas para hacer. Entre otras, claro. Sí, claro. A las 5.36 vamos con el águila... ¿Cómo es que se llama el águila? Descalza. El águila descalza. Torola y la bruja entran a rabiar. No voy. Polité Carlos Mario. ¿Vos sí sabes por qué están testando? Boba, pero es que vos sí pareces hermana de Pascual Cristina. Para que la policía nos despeje en la sala y se lleven unos muebles Luis XV que tengo y poderme ahorrar esa plata del trasteo. Vos sorba Cristina. Ah, pero es que la idea es muy buena. Más bien, más bien quieren hacer un paseíto y nos vamos pa' Cuba a hablar con ese Guillermo, el de la FARC, que no tiene moto. Claro, Cristina, y es más, el tipo viene con una moto y lo recogió a uno ese servicio a domicilio de la FARC, Cristina. Lo llevan al paro y le cobran 20 mil pesos. Ah, no, pues entonces llámate a este señor, a Iván Márquez, y decirle que lo esperamos porque yo, en un taxi, no me ronto ni loca, ni idea que fuera pues, más bien, viendo ese taxímetro, yo me enloquezco. Ah, Cristina, y el humor. El humor, el humor de lo que voy viendo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Pascual? Doctor Peláez. Hola, Pascual. ¿Sí? No, porque hacen todo parte de este movimiento social que se asoma por distintos fogones del país. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hernancito? ¿Qué hubo? ¿Hernancito? 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 ¿Le gustó la cantante nueva? Quiero pues aprovechar esta oportunidad, antes de que se roben los créditos. Para decirle a toda la amable audiencia que este es un descubrimiento mío. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Se la dirigió, le ayudó. Después de mucho rato de parárnosles en el cubículo, y un rato en el cubículo, ¿es qué se dice, Alejandra? Cubículo. Uy, eso, cubículo. Pedículo. Cubículo. No le sentamos ahí, le decíamos, Claudita, estás preciosa. Ah, mira. Ella nos ignoraba y nos determinaba, nos miraba como un mojuey, y al otro día uno me insistía, Claudita. Pero qué tal que la llamen de la Sony, por ejemplo. Claudita, ¿tú cantas? Yo le preguntaba si, Claudita, ¿tú cantas? Y ella me decía, sí, pero en el baño, ahí, cuando me invitó a un concierto, le decía que... Ay, no, que apunte. No. Sí, es que a ti, y entonces yo todos los días, Claudita, cuando nos grabas una cancioncita, y después de dos meses ella, como paquitarnos de encima, dijo, ay, yo no he grabado, no me jodan. Y entonces, accedió a grandes, quiero decirles que es un descubrimiento de nosotros, los primos Álvarez. Muy bien. Los primos Álvarez, mi primo y yo todos los días ahí, Claudita. Descubridores de genios. Sí, sí. Vamos a estar próximamente en Tuluá viendo cómo canta en el baño García Sáenz. Bueno, hasta luego, señor. Yo tengo oído de artillero. Gracias, señor. Bueno, de esta tragedia, qué horror, tenemos la oportunidad de escuchar, no, un apunte de humor, no me mire. Pensé que íbamos a saludar. Antes del apunte de humor, saludemos oyentes en el exterior. Pues en el exterior y en distintos lugares. Es que hay uno por camionero en los Estados Unidos. Sí, hay un camionero en los Estados Unidos, él es Víctor Vittar. Víctor Víctor Vittar. Nos está oyendo hasta ahora. Nos escribe Robinson Bedoya desde Barú y nos manda una foto lindísima. Carolina Torres desde Washington, D.C. De Washington. Julián Patiño dice, yo no estoy fuera de Colombia, pero sí tomándome una cervecita, jugando tejo y los estoy oyendo. Con el otro emparo, pero bueno. Paul Gómez dice, yo también, desde el boditec en Chipichape, los sintonizo. Ah, bueno. Elkin, un capitán del ejército, dice que siempre se ponen los audífonos para oírnos y que los soldados se ríen de él porque lo ven reírse solo. Bueno. Entre otros. Muy bien. Les agradecemos a todos siempre por oírnos. Y más con este nuevo aporte musical, le agradecemos mucho. Y nos escribe Sofía Orozco. No sabíamos que detrás de ese gallo hubiera un artista tan famoso. Y un señor que nos escribe que acabó de pasar por Detroit. ¿Qué dijo? Un mulero también en Estados Unidos que acabó de pasar por Detroit y nos está saludando. Y otro que me dijo que si es que Rizaló que está por Búfalo. Ya casi va llegando a Búfalo. Bueno, mire, señor. A dos hamburguesas más. A dos hamburguesas de Búfalo. Un apunte, por favor. Cortos, pero sabrosos. Pedro, tres días en la semana. ¿Quién su merced? Qué milagro, tres días en la luciérnaga. Milagros que usted no hace, le dijo Jesús. Felicitaciones a Claudia Morales por su lanzamiento de hoy. Y dice Wilfredo Gómez. Ahí sí no estabas para saludar al gallo de Claudia. No, ya le vamos a dar su pico. No, señor. Qué buena versión de Claudia Morales. Atentamente, Argemiro, el vigilante de Lijaca. Gracias, don Argemiro. Muy amable. Cortos, pero sabrosos. Nos escriben correos a esto. Ay, mire, le pido un favor. A la carta de quién puede ser. Es muy difícil de adivinar. Lijaca compuesto. Agosto 23 del año 2013. Benignísimo, doctor. Una pelada de resta época. Dijo por el señor. Gran director. Igualmente, para saludar al gallo de Claudia. Mandarle un pico porque canta muy sabroso. Igualmente, que por favor se digna a darle el permiso. Alerta por tres meses. Atentamente, Lucrecia de Chema. Dele, señor. El chiste dice así. Que había un señor, un indio por allá en el lejano oeste. ¿Un qué? Un indio. Un indio. Un indio, sí, señor. Estaba acostado así en el piso, con la oreja pegada al piso. Y el pajarito. Así. También estaba el... Sí, acostado. Sí, el pajarito ahí al lado. Y el indio así con la oreja pegada al piso. No, no tiene que acostarse, señor. Cuente. Entonces, pasó un viejito niño. ¿Y es que se acostó? Sí, él estaba acostado. Claro, se acostó. Estaba acostado. Estaba acostado. Estaba un teatro, sí. Contra el piso y la oreja así pegada al piso. Ya, hombre. Después pasó un viejito y le dijo, de mi hijo, ¿y vos qué haces ahí? Entonces, él escuchando ahí en el piso y... Carreta grande, cuatro ruedas, cuatro caballos, llevar hombre blanco, al lado mujer bonita, llevar niño recién nacido, hombre llevar rifle en la mano. Dijo, caramba. Yo había escuchado la habilidad de los indios para detectar si vienen carretas con solo pegar la oreja al piso, pero usted me sorprendió. ¿Cómo pudo dar tantos detalles con solo pegar su oído a la tierra? Es que acaba de pasarme por encima. Ay, Dios mío. Excelente. Vicente Moros. Es un sitio clave de turismo para Costa Rica. Seis de la tarde, veintiún minutos. Te busqué por el Facebook. Te busqué por el Twitter. Te busqué por el YouTube. Te busqué por el Gornay. Te busqué por el Facebook. Te busqué en el Messenger. Te busqué por el Yahoo. Te busqué por el Google. Te busqué por el Google. Porque todo el mundo tenía que abrir Twitter y Facebook. Sí, una mezcla entre Facebook y Red Bull. Hernán, imagina los millones y millones de pedradas que le cayeron en esa cabezota. Bueno, mire, señor. Pero bueno. Hoy me escribió una señora preguntándome que si Peter Pan era modelo de pasarela. Bueno, esta vez viene el abril anciano. Usted contéstele. Pasarela es el técnico, el presidente de River. Ay, Hernán, estás acá. Sí, estás acá. Mire, señor. Señor, ¿cuántos seguidores tiene hoy? Somos una familia grandisísísísísima. Que abramos tu chaqueta color. ¿Qué sea eso? Ale, explícanos. Es un color entre mostaza. Sí, un amarillito mostaza de gamusa. Que juega muy bien con los zapatos. Y con su piel. Y la correa. Elegantísima. Y con esas pecas. ¿Por qué no vienen y avanzamos? Y la camisa cuadro es que se la regalé. Y nada. Señor. ¿Y esas pecas son naturales? ¿Podemos filmar? O sea, hacer una cosa interactiva y lo filmamos cuando usted dice por qué no vienen. Ya me pidieron que la filmara cuando estuviera. Cantando. En el estudio de música. No me cambie el tema. Claro, me encanta. Bueno, no hubo. Bueno, es el Luzetresfanguers, Hernán. Conectadísimos con mi cuenta de Twitter. ¿Cuántos tiene? Con M, porque con N ya sabe. Con U, porque con W ya existía, Hernán. Somos una familia grande de Tutueta que sigue 111.463. Bien, bien. Nos vamos acercando a los 12.000. Pronto seremos una familia de 12.000, Hernán. Saludos a todos esos fanguers como los son Daniel Castillo, Juan Carlos, Pedro Rivera, David Seca, Diego Bonilla, Jorge, Diana Velásquez, Astiti de Vicky, en fin. Son muchas las personas que nos siguen en N.A.N. Y vamos a hacer algunos de los twists. Janet, 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 Janet. Es puro inglés. Es puro inglés, Hernán. Algunos de los twists que se pueden volver en cualquier momento tendrían Chimbing. A ver. Son estos, ¿se dice Chimbing, señora Claudia? ¿Topic? Tending Chimbing Topics. Perfecto. Algunos de los twists a esta hora que pueden retetear son estos, Hernán. Hoy están flojitos. A ver. No quiero jugar. Sí, manchadito nos esforzó. Arroba paro. Ay, hola, Pascú. Ok, retomo. Arroba paro. El paro está lleno de carteles. Ay, tiene su veneno. Está bueno. Retomo. Arroba paro. La leche se pierde por el paro y nadie dice ni mu. Me tocaría actuarlo un poco más. Arroba Petro. Guillermo Asprilla vive demandado en mandado. Demandado en mandado. Hernán me encanta. Arroba fútbol. El pibe con las damas es todo un caballero. Caballero, señora. Ay, Hernán, te tengo para que me corrijas. Me encanta. Hacemos un equipo espectacular, Hernán. El pibe Valderrama. Sí, Hernán, cuéntame. Se va a teñir el pelo. No puede ser. De rosado para la campaña del cáncer de seno. Una carrera que va a haber aquí en Bogotá que recolecta fondos para las mujeres que están enfermas de cáncer de seno. ¿Y usted cómo quedaría de perito rosado, Peter Pan? Ah, divino. Yo tengo una uña rosada. Mire, señor. Arroba Murcia. Bueno. Ay, golosas. Arroba Murcia. Hola, Pascu. Arroba Murcia. Ay, Hernán, pero me atacan. Sí, se puso nervioso. Me pongo nervioso contigo. No, retomo. Arroba Murcia. La justicia de los Estados Unidos me tiene en cuenta. Dijo Murcia. Dijo Murcia. Y por último, el último. Tintín típico para titear. Arroba Vías. Con la plata de la venta de Isakén se le paga a los españoles que están en la calle. Es cierto. Ay, no, pelaste diente. Me encanta. No, pero yo creo que eso, a propósito, Gardea Sábal, eso de la costa, esa embarrada del gobernador, del cantante. Bye, bye. Eso no se va a dar. Bye, bye. Yo no creo. O sí. Esta historia es porque también en una columna en El Espectador le caminaron duro a nuestro colega Néstor Morales. Don Néstor, ¿cómo le va? Gallego, Gallego, tráigase dos tintos. O sea, o sea, ya, 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 ya. Paloma, vaya, péínese, pero huele, paloma. Gabriel, organice en ese escritorio. ¿Qué me decía? Que no me fue muy bien con qué, doctor. Una columna descrita por una señora en El Espectador. Ah, se refieren a lo que escribió esta damisela, Catalina Ruiz Navarro, pero es que acaso ella tiene el mismo problema de Pascual. ¿Por qué? Tiene problemas de columna. No, Pascual hace muy buenas columnas, sí. Y Catalina también. Ay, no, pues cálcense con ella. Ella asegura, un, ya ahorita, ella asegura, Gallego, dos tintos con empanada, ella asegura que se me está cayendo todo, incluso el formato, la 20, que traje a blu, 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 blu. Ya se habla de gallitos, ¿no? Gallitos de pelea. Sí, se habla de gallitos y eso que no tengo muchos aquí en la cabina. Y también, porque ustedes los tienen todos allá, uh, los escucho toda la vida. Y también asegura esta señora, la tal doña Mifia Ruiz Navarro, que se me olvidó ser moderador y que ahora soy un simple panelista más. Pero, ¿qué hago si yo sé más que los panelistas? Ah, cierto, sí. Acuérdense, cuando yo llevaba allá a Néstor Humberto y a Germán, yo los dirigía, yo les decía, ahí en la sala de Coca-Cola, yo les decía, ¿qué tienen que decir? Y que hay que tener mucho estómago para levantarse cada mañana escuchando las peleas en mi programa. Sí, sí. Ah, si fuera por estómago, Risa Loca sería mi oyente número uno. Sí, sí. ¿Ya han escuchado a Aurelio? Ay, Aurelio y Héctor Rondero son maravillosos, pero dormidos. Y hasta se meten con el bello genio y lo mismo le critican a Felipe Zuleta, a quien yo saqué del anonimato, que no sea ingrato Felipe Zuleta, y no vuelvo y lo regaño. Ah, sí, usted lo regaña. Sí, y que Claudia no se crea más sexy, que yo la escuche cantando y nada que ver. ¿Ah, usted canta, Néstor? Sí, Claudia, pero mi genio es mejor que el tuyo. ¿Ah, le parece? Sí. ¿Cómo se dio una mesa usted con...? Uy. Yo ya trabajé con Néstor. ¿Y cómo les fue? Bien, pero hace muchos años, cuando estábamos en CMI, Néstor era subdirector, cuando Yamide era director. No, discúlpame, trabajé. Yo era reportera de orden público. La tuve a mi lado comprándome bolitos, porque yo soy solo en la cabina. Alexa. ¿Qué hubo, Néstor? Juguemos un juego. Defíneme en una palabra. ¿En una palabra? No, pues, ¿qué tal? Modesto. Tan linda. Pero mire, lo que estábamos hablando de la columna de Catalina es muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros discutimos acá la semana pasada y que más allá de las anécdotas que pueden pasar y de los estilos que son los que tiene cada cual para manejar la radio, está desenfocado en el tema de la censura y en la censura que le impusieron a Laura Hills en la forma como la trataron y como la sacaron. No, no oigo, no oigo, no escuche nada, no escuche nada. Eso, Daudia, siga cantando. Y así sacaron a un amigo que empieza por Gabriel y sigue con de las casas. Siga cantando. Abuso psicológico, dicen que le hicieron a la señora. ¿Cómo se llama lo que ella le dice en inglés la frase, la palabra, no? Bullying. No, 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 no es bullying. Es eso cuando... Extremen. Que le hacen creer que usted no está enferma, que usted está enferma y que lo que está diciendo es, sí, se está enfrentando. ¿Sanabavís? Señora. No, hombre. ¿Qué tal algo, señor? Sí, parecido. Pascual, defíneme en una palabra. No, sería imposible, Néstor. Inécil. Me estás ayudando, Néstor. Hasta luego, señor. Pero antes de hablar con el... Antes de hablar con el procurador... Matoneo machista. Tengo que hacer una complacencia. Esta es la voz de nuestra nueva cantante. Ya los tienen advertidos, ya saben cómo es. Terminar todos los equipos deben devolver. Si se termina el contrato, queda el equipo, claro que los mismos siempre van a ser. Deben estar aburridos con la decisión. Porque esta vez el gobierno les dice a ellos, si se van lo siento, quietos por favor, tienen que dejar aquí los equipos que se supone suyos son. Mío, cada equipo es mío, si se van eso es mío, 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 para siempre. Mío, muere el contrato y es mío, es tuyo, pero mío, 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 cada equipo es mío. Ahí está. Muy bien. No me mire así. Me pareció ir a Twitterpano en los coros, ayudando un poco. Twitterpano. Lo que decía la columna es Gaslighting, que es la... Ah, sí, sí, la niña. La manera como... Se llama Laura Gills. ¿Es que se llama? Gills, Gills. Gills. Bueno. Espérame porque el procurador de Albeiro Echavarría. Hacemos un pequeño oasis cultural para recordar poesía. Avergar de Azabal. Espérame un poquito, doctor. ¿Es el poema? No. Sí, es que... De María Teresa Ramírez. Señores, señores. De María Teresa Ramírez. Ya no más con ese cuento que todo lo malo es negro y que todo lo negro es malo. Que negro ni entrando ni saliendo. Que negro ni San Benito porque la hizo en el anda. Que oveja negra en la familia es quien mal se maneja. Que quien no puede dormir pasó una noche negra. Ya no más con ese cuento. A las 6.37. Me pareció bonito. Claudia. Gustavo Adolfo Becker. Volverán. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Gallo poético. A ver señor, póngale seriedad. Poesía. Oye doctor Peláez, a solicitud de la audiencia hay poesía social y poesía costumbrista. A ver una costumbrista. O sea, de actualidad. O sea, dos en una. De las reputadas poetizas Rosa Mesa Cabeza y su prima Lola Meraz Parada. Estos dos poemas, toroazos de poemas que dicen así. Maestro. El primero, gracias. El primero es. Gracias. ¿Quién está? Se confundió. Señor, por favor. El primero es. Maestro. Gracias. El primero es. Gracias. Poesía. Arete que llevas en su ilusión. El primero es poesía social y de actualidad. Y dice. Dice, gracias. Gracias, doctor Hernán Peláez. Una vieja y un viejito se unieron a la protesta, pero el esmad le pegó al viejito en la próstata. Esa es la social. Y ahora sí, la poesía costumbrista a la que los tengo acostumbrados. De la reputada poetiza Lola Meraz Parada. Es que toca saludarla. Una vieja se sentó en una plancha caliente y cuando se fue a parar ya tenía la permanente. ¿Por qué no me retira? A ver. Poesía erótica. Es una poesía de Tomás Segovia. Dime, mujer. Dime, mujer, dónde escondes tu misterio. Mujer, agua, pesada, volumen transparente. Más secreta cuanto más te desnudas. ¿Cuál es la fuerza de tu esplendor inerme? Tu deslumbrante armadura de belleza. Dime, no puedo ya con tantas armas. Mujer sentada, acostada, abandonada. Enséñame el reposo, el sueño y el olvido. Enséñame la lentitud. Desnúdame la armadura. De la lectura pasamos rápidamente al humor. Sí, señor. A esta hora para cerrar con broche de oro. Doctor Peláez, chiste número dos. Chiste número dos. ¿El gallo Natalia? ¿Señora Claudia, el gallo cantor? No, ya con la cantada suficiente. No, pero hoy no hizo gallo. Estaba muy afinado ese gallo hoy. No, ya suficiente. Cortos, pero sabrosos. La señora le pregunta al marido. ¿Qué está haciendo? Dijo, aquí leyendo el periódico. Veo que es que cajeteros, parados, camioneros, parados y campesinos llevan cuatro días parados. Dijo, mijo, usted debería ser papero. Cortos, pero sabrosos. La señora le dice al esposo, Pascu, Pascu, pues como hemos sabido que tú tienes problemas como de orientación sexual, sí, te vamos a llevar a la psicóloga. ¿Y está buena? Excelente. Doctor, déjeme, antes ya que usted se vaya a despedir, salud. Despedirnos de los del Twitter, no los podemos mencionar a todos, pero gracias por todo lo que nos escriben, lo que nos mandan, de lo que nos alertan y nos cuentan. Y los que regañan y critican. Todos tienen cabida en este programa. Y hoy fueron muy generosos todos. Pero es que le hacen montajes a Claudia, porque Claudia no la monta aquí a nosotros. Bueno, mire, Ley Martín.